Bueno amigos de Maxi Universidad nos encontramos en el Cerro Internacional del Tuning en Santa Fe después de un largo camino en camión y taxi, bueno ya llegamos, gracias a Dios estamos aquí estamos con Fede, con Viviana, con el buen Polo y la verdad les vamos a presentar lo mejor del evento ¿o no Fede? Así es, hay bastantes carros, va a haber carros show de chicas, Monster Truck y bueno un saludo a todos los amigos de Oaxaca, Vivi ¿qué te parece? No pues el evento se ve que va a estar buenísimo, hay demasiados coches, como siempre voy a tomar fotos y pues las tienen que ver en la página de internet, saludos a todos mis cuates de allá de Oaxaca Así es amigos, vamos a comenzar el programa de Día de Dios, gracias a Dios estamos aquí el día de hoy vamos a comenzar el programa en el Salón del Tuning con todo este fondo que tenemos atrás así que no se lo pierda, esto es Máxima Velocidad Bueno amigos pues ahora les vamos a presentar una camioneta verde con aerografía, suspensión de aire que está padrísima, vamos a verla Está modificado desde el motor, faros, rines, suspensión, tres bolsas de aire con cuatro tanques de 300 libras para que se mueva, que brinque y haga todo, hasta que baile ¿De qué club eres Alberto? Pertenezco al club M Cars de Aguascalientes ¿Qué esperas de este evento Alberto? Pues a ver si me llevo al primer lugar, eso espero, para eso modifique todo el carro y que la gente lo vea y siempre que me doy cuenta en que nivel ando para la próxima pues meterle más ¿Qué cosa sería lo que más le sorprendería a la gente de tu carro? La suspensión, el motor y los rines Bueno amigos pues ahora les vamos a presentar un Zoom Fire Azul que es de los mejores que tiene el Salón Tuning así que los invito a verlos, está padrísimo Bueno realmente el carro está completamente modificado del frente hasta la parte trasera incluyendo motor turbo, pintura candy, frenos, frenos big brake, puertas Lambo, audio, video en general es un carro completamente modificado incluyendo también la suspensión por ejemplo ya no cuenta con pues ninguna pieza stock o original ¿no? original perdón ¿Qué es lo que más le llama a la gente la atención de tu auto? ¿Qué te dicen? Oye me gustó más esto, ¿qué es? Fíjate que en este carro llama muchísimo la atención lo que es la fibra de carbono en México todavía no hay pues algún fabricante o alguna persona especializada en esto más bien que hagan trabajos de calidad entonces por eso en este carro pues se cortaron las piezas de Estados Unidos Sería pecado no adorarla, oye o a mí Se da en su lengua medicina, éxtasis Que suministra al besarla, usa un perfume que hipnotiza Y un polvo mágico que hechiza, venísimos a Colombia pues